¿Sí o qué? Pues bueno, Mari... ¡Ay! ¡Ay! Cari, a veces al final se me va a terminar viendo el coño con el móvil en el suelo. Maricon, es que... ¿De verdad? Cari, de verdad, ¿eh? ¡Esa vuelta! De verdad es que este marido mío... Yo es que no puedo con él. No pasa nada, no pasa nada. El móvil de Tito estaba en una silla. Seguro que se me ha visto el coño, porque como estoy como la del televiario, bestia, nada más que de arriba... Bueno. ¡Que me voy ya!